La falta de prudencia de un joven al conducir la motocicleta en que viajaba sobre la vía contraria, ocasionó un fatídico accidente, donde él se llevó la peor parte. Producto del fuerte impacto, la moto prendió en fuego, mientras, en un intento por salvarle la vida a José Antonio Cornavaca, samaritanos, lo trasladaron al hospital de Masaya, donde horas más tarde se rindió ante la muerte. Venía contra la vía él para acá, parece que venía para acá, algunas de estas casas que se vino contra la vía, y el señor viene, como viene así la carretera, entonces el señor trató de capear lo más que pudo, si te mira aquí están los ratones de las llantas y vino a pegar de frente. Ahí nomás cogió fuego la moto. Sí, sí, del impacto, regresar atrás, los calientes, comenzó a sorrir gasolina, y cuando hizo la primera explosión nosotros hicimos la camioneta para atrás porque también iba a agarrar juego. ¿Iba bastante mal el muchacho? Pues ahí iba algo delicado. Unidades de socorro llegaron al lugar para evitar otra tragedia sobre la vía, con imágenes de Abner García en Crónica TN8, Telma Benavides.